No hay que compararnos entre nosotros, y mucho menos hay que comparar a nadie con Maribel Guardia. Maribel Guardia está en otra liga, en otra dimensión. O sea, tiene genes que no están a la altura del resto de la población. Y vean lo que hizo este hijo malagradecido, hijo de su madre. ¡Grosero! Ahí está Maribel Guardia en todo su esplendor. Es increíble que a los 93 años se ve así, Maribel. ¿Tiene tu edad? ¿Tiene tu edad, mamá? ¿Tiene tu edad, mamá? ¿Tiene tu edad, mamá? ¿Tiene tu edad, mamá? Oye, pero... Oye, pero a la señora como que se le queda... Sí, hijito, hijito de tu chico. Pues es que es verdad. ¿Te puedo decir una cosa, Estaca? Maribel tiene como 10 años más que tú, güey. Sí, 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 bueno. Que los dos juntos. Saludos, Maribel. Mira, muchacho, si no te hubiera tenido, tu mamá se vería igualita que como se ve. Y si no te hubiera tenido, se vería mucho más feliz de lo que se veía en ese video. Sin duda alguna. Pero ¿sabes qué? Es injusto. Porque junto a Maribel Guardia, Dana Paola se ve vieja. Y acabada. Y acabada. O sea, es una anciana, ya. Pero mire, señora, tengo una idea. Tengo una idea. Dígale a su hijo. Mira, güey, a tu edad, Mark Zuckerberg había hecho Facebook y tenía miles de millones de dólares. Y tú, muy fregón, ¿no? Y tú aquí, yo te pagué el boleto, escuincle, mamá. Bueno, ahora, hubiera volteado la cámara, ¿no? O sea, para verlo. Porque no creo que él se parezca muchísimo a Sebastián Rulli. O sea, a ver, vete tú en este espejo, güey, por favor. Señora, no se preocupe. Usted y Dios sabemos que entre más arrugada la pasa, más dulce la fruta. Entre más marchita la caña, más amargo el ron. Digo, su ron está bueno, güey. Su ron, su ron. Eso está terrible. Yo sé. Hablando de cañas ya feas. Pero bueno, dejémoslas en paz. Señora, yo que usted mandaba a su hijo ching*** a su p***, madre. ¿Qué te pasa? Por grosero el hijo de p***. ¿Dónde crees que estás? Esto no es una cantina. Es que importa. El muy c***. Mira que agradecerle a tu madre así, el haberte parido en lugar de haberte tragado, cabrón. De veras. ¿Qué? Güey. ¿Sí o no? Se empezó a dejarlo en las cortinas. Exacto, en las pestañas. No sé, en algún otro lugar. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.